Gracias, Seba. Sí, ya estamos en contacto con el intendente de Pinamar, intendente que va a asumir a partir del mes de diciembre, del 10 de diciembre, Juan Ibarguren. Felicitaciones. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los pinamarenses que acompañaron. Más allá de todo el análisis político que se puede hacer en relación a estas elecciones, lo primero que queremos saber fue cómo se vivieron esos minutos esperando el voto a voto. ¿Gana Gregorio? ¿Gana Juan? ¿Gana Juan? ¿Gana Gregorio? Bueno, realmente fue un día de muchas, una noche de muchas emociones. Por suerte se coronó con una felicidad enorme por la elección y por haber ganado la elección, que fue ajustada. Y ser el próximo intendente va a ser un honor enorme también, que enfrentaré con mucha responsabilidad, con un equipo muy comprometido. Momentos muy difíciles que se vienen y complejos que se van a venir, porque ya estamos viviendo a nivel económico. Pero bueno, es tan grande la alegría como el compromiso que tengo por pinamar. Sé que también hay vecinos enojados, sé que no está todo bien, hay cosas que tenemos que corregir y mejorar. Y ahí vamos a estar mejorando y corrigiendo un montón de cosas en la gestión. Yo creo que sea una gestión eficaz, una gestión honesta, una gestión transparente. Y voy a dar todo de mí para que así lo sea. ¿Por qué crees que fue tan ajustada la elección? Bueno, vimos y fue una gran sorpresa lo que pasó a nivel nacional y provincial. Pero en Pinamar hubo mucho corte de boleta. La mayoría de la gente fue con la tijerita a la urna. Y sí, la verdad que tuvimos, con respecto a Matriz Abulch, por ejemplo, tuvimos un 13% de diferencia. Con respecto a lo que sacó ella a nivel nacional y lo que pudimos sacar acá a nivel local. La verdad que fue impresionante el corte que tuvimos a favor. Pero bueno, la tendencia fue muy fuerte en todo el país y en la provincia sobre todo. Con un Kicillof que sacó un 45% de votos. Hay mucha gente que nos vino a buscar a la urna y cortar. Y hay mucha gente también que por ahí vete la boleta entera, lamentablemente. Y no sabe cómo cortarla. Tiene miedo de hacerlo mal. Y yo también se notona. ¿Cómo imaginás tu gobierno? Porque desde ya me leo más arriba, pero Axel Kicillof va a ser el gobernador. ¿Estamos sentenciados cuatro años más a que ni siquiera pase por la rotonda? Mirá, yo voy a tener el mayor diálogo posible. Siempre, por supuesto, en defender los intereses de Pinamar. Yo ya le mandé un mensaje al gobernador, presentándolo por su elección. ¿Te contestó? Me contestó a gusto, el ministro de producción. ¿Vos le escribiste a Axel y te contestó un ministro? Le escribí a Axel y a el ministro me contestó un ministro. A veces todavía no, pero esto fue hace unos minutos nada más. Ah, ok. Pero yo tendré el mejor diálogo que podamos tener siempre y cuando, defendiendo los intereses de Pinamar, por supuesto. Sí, ojalá podamos lograr una gestión como la de Santoro, que ha logrado que la provincia le dé tanto, ¿no? Como la gestión de Yesa, que la verdad que no ha llegado nada. Mirá, somos Pinamar, forma parte de la provincia de Buenos Aires, forma parte del país. Y ahí estaremos defendiendo los intereses de todos los pinamarenses, que también somos bonaerenses, por supuesto. Difícil gobernar de alguna manera tan solo con este color político, ¿no? Mirá, yo voy a dar lo mejor de mí, Vero. Soy una persona de diálogo, de consensos. Vamos a estar con un grupo grande de vecinos que nos fueron acompañando. También quiero agradecerle al radicalismo, que estuvo también muy unido después de las PASO. Y nos vamos a comprometer para mejorar la ciudad, como te decía. Sí. Y todos empujar el carro para el mismo lado. Vamos a tratar de hablar con la posición también. Sí. Que Pinamar necesita que todos unidos empujemos el carro para el mismo lugar, porque es muy importante para todos los pinamarenses, para todos los vecinos. 67 votos de diferencia. Ayer Unión por la Patria salió a decir que van a la Junta Electoral, dicen que hay un error, hablan de 150 votos, que si son nulos no son nulos, y que no te reconocen todavía como intendente. Y vos también saliste a emitir un comunicado. ¿Cuál es la situación? Mirá, nosotros tenemos todos los certificados de Soutinho de todas las mesas. Sí. 100% de las mesas, y las comparamos ya tres veces con respecto a los pedigramos que se mandaron a la Junta Electoral. La Junta Electoral nos da el ganador, así que vamos a defender también esos votos. Ellos pidieron el conteo de votos, y está bien. La Junta Electoral nos contará, y el resultado va a ser el que decimos nosotros, porque realmente también nosotros lo contamos, y tenemos el 100% de los escrutinios firmados por el presidente de mesa, por las autoridades de mesa, por todos los fiscales. Ayer vino Alejandra Polonio, hablando y analizando lo que fueron las elecciones, le consultamos, lo mismo que te vamos a consultar a vos, ¿a quién vas a votar el 19 de noviembre? ¿A Miley o a Massa? La verdad que todo es muy reciente, fue una gran sorpresa lo que pasó a nivel nacional y provincial, así que ahora tendré que evaluar, por supuesto, en estos días que quedan, el voto del balotaje. Bien. Juan, ¿mañana vas a estar en Buenos Aires? Sí, porque mañana estoy en Buenos Aires, o mañana tardecita vuelvo para allá. Estoy con varias reuniones acá, también a nivel partidario y de gestión, y vuelvo mañana tarde. Bueno, te comprometemos, si te parece, el jueves a la una para estar con nosotros y charlar en extenso y analizar lo que fueron estas elecciones. Sí, por supuesto, ahí estaré. Un beso, vero. Un beso, hasta pronto. Juan Ibarguren, intendente electo por el momento del partido de Pinamar. Decimos por el momento, por este comunicado que se presentó en el día de ayer diciendo que Estanga y compañía se fueron a La Plata a pedir a la Junta Electoral la revisión del conteo de votos. Ellos dicen que si está bien hecha las cosas, van y lo felicitan Ibarguren. Y si no, el intendente será Gregor Estanga. Hacemos una pausa y enseguida venimos con más tele nosotros.